el día cívico de petro el crimen no debe ser enaltecido por eduardo mackenzie el rechazo popular al 19 de abril como día cívico último invento bufón ilegal del presidente gustavo petro muestra que la dignidad de un pueblo es alta si la memoria de este es diáfana petro intentó burlarse de todo el mundo pero fracasó hasta en eso quería que el país honrara por despiste la creación de una banda criminal que se convirtió en uno de los verdugos más sangrientos de colombia y del continente uno de sus ministros luis fernando velasco se ocupó de ocultar el motivo en tono y lílico dijo que el día cívico era para generar un espacio de reflexión nacional sobre la protección y el uso adecuado y el cuidado de los recursos naturales poco después petro lo corrigió violentamente nada de reflexión ni de recursos naturales el motivo es por el contrario egoísta y fruto del pánico personal mañana es un día de rebeldía nacional mañana conjugamos las fuerzas de la vida ahuyentamos los convocos de la muerte mañana es el día de la vida en la tierra mi día tu día petro quería sabotear las manifestaciones opositoras del domingo 21 de abril que lo pondrán más cerca del fin de su detestable régimen petro ofreció lo único que fue el 19 de abril no sólo es el nombre completo de la terrible guerrilla en nombre de la cual él y sus compañeros cometieron tantas atrocidades es también la fecha del asesinato por operadores del m19 de uno de los mayores jefes históricos del sindicalismo libre colombiano poseerá que el mercado transcribió aquí algunas líneas de mi libro la espada fracaso de un terrorismo sobre las consecuencias de ese magnicidio lamentablemente impune hasta el día de hoy una vez fundado el m19 y sus jefes marxistas se hacen pasar por una organización simpática que quiere hacer de la revolución una fiesta ese romanticismo y fachada no les impide atascarse muy rápidamente en un charco de sangre en 1975 secuestran a donald cooper gerente de los almacenes sears quien será soltado después del pago de un rescate de un millón de dólares el 15 de febrero de 1976 tienden una trampa secuestra a josé raquel mercado el número uno de la ctc la segunda central sindical del país por el número de afiliados y con reputación de ser la inspiración liberal durante años josé raquel mercado había sido víctima de una campaña de intrigas e insultos por parte del partido comunista que lo acusaba de ser un sindicalista al servicio de los patrones mercado era realmente el jefe del sindicalismo libre eléfico y ave ese antiguo estibador de alejada ascendencia africana recibía críticas de parte de los comunistas son de la injuria racista era apenas velada en realidad constituía un obstáculo a las ambiciones de los comunistas en el frente sindical tras su secuestro los doctores pretenden disfrazar su futuro crimen en acto de justicia revolucionaria acusan sin pruebas a mercado de ser un agente de la CIA piden al pueblo pronunciarse a favor o en contra de la sentencia de muerte pronunciada contra rehén era necesario escribir sobre las paredes de las ciudades un chic o un no para salvar o no la vida del mercado esa grotesca farsa que recuerda los asesinatos precedidos de los llamados procesos del pueblo que las brigadas rojas italianas habían inaugurado tres años atrás concluirá el 19 de abril con el vil asesinato del sindicalista hasta hoy no se han aclarado los verdaderos móviles de ese crimen quién dio la orden de matar a jose a aquel mercado quién lo mató porque cuál era el verdadero objetivo de ese asesinato cuando se sabe que esa época el m19 no tenía intereses sindicales particulares y no los tendrá nunca en verdad pues no había conseguido desarrollar una penetración seria en el medio sindical contrariamente a los comunistas cuya acción se orientaba claramente hacia la infiltración de todas las centrales sindicales esa cuestión se impone otras dos informaciones dejan perplejo al observador el 19 de septiembre de 1972 la ctc dirigida por josé rascen mercado había acusado a la embajada de la unión soviética en colombia de financiar y fomentar la subversión en los sindicatos el 26 de octubre de 1973 los sindicalistas de la ctc había rechazado la idea de afiliarse a una única central de trabajadores controlados los comunistas mercado había pagado con su vida esa intransigencia fue el objeto de una venganza a lo largo plazo y por intermedio de un grupo terrorista dirigido todo es posible sin el menor remordimiento jaime bateman dirá más tarde que con la eliminación del líder sindical su grupo había decolado mil veces en buen leninista bateman esticulaba que el asunto mercado no era un crimen sino un acto de protesta consideraba que ese asesinato había sido un triunfo muy grande porque no se abrió las puertas de la clase obrera después del asesinato de mercado en efecto los responsables del sindicalismo libre supieron que una amenaza indeterminada planeaba de ahora en adelante sobre la cabeza de cada uno de ellos surrio cuevas dirigente de la utc la otra gran central obrera libre curva de alaspina frente a la csts comunista en 1977 un engranaje suplementario de presiones clandestinas estaba pues en marcha y es la escalada el ejército reacciona ante el asesinato de josé raquel mercado y hace las primeras detenciones en la espera de influencia del m 19 pero éste ya se hallaba embarcado en una nueva provocación el 31 de diciembre de 1978 aprovechando las fiestas de fin de año un comando del m 19 roba 4.303 fusiles al ejército en bogotá gracias a la construcción de un túnel de 80 metros de largo que desembocan un depósito de armas los militares reaccionan de nuevo y detienen durante los días siguientes 2.400 activistas entre los cuales se encuentran casi todos los jefes del m 19 excepto batema los militares recuperan en pocas semanas la totalidad del arsenal robado entre las personas detenidas se encuentran cinco uruguayos incluidos tres alba gonzález sousa sergio petarte y juan víctor vivanco que eran antiguos militantes del movimiento tupamar venidos a colombia para entrenar a los miembros del m 19 el ejército descubre también en esa ofensiva un plan de acción de las par la compra de armas por un valor de un millón 500 dólares para la implantación de 10 nuevos frentes de guerrilla la detención de los agitadores extranjeros suscita por parte vivas protestas en parís el 4 de marzo de 1979 una manifestación en la place de la concorde que reúne a un centenar de personas exige la liberación inmediata de esos inocentes y su no extradición al uruguay donde todos ellos tenían cuentas pendientes con la justicia con la justicia de la competencia en este lugar y con la justicia de la corte de armas